Amigos, seguimos con otro, yo voy a hablar con ella María, que es usted, pues, gracias igual a doña Carlita, le vamos a hacer la entrega de, viene a su mudada, igual para la nena, esperando que le guste, y que se ponga bien guapa, bien sexy, va usted, entonces aquí le traemos esta a la nena, espero que le guste, mira, he hecho falda, no sé, y se va a quedar, pues yo he tanteado de su cuerpo, ¿te quedas bien? Me gusta, aquí hay una blusa, aquí hay otra blusa, no me acuerdo que son tres blusas, aquí está la otra, aquí está la lita de doña Amarilla, a ver si le gusta, vaya, lo que quiero que sea, que se ponga bien guapa, y aquí todas las blusas, espero que me guste, qué bonito, está bonita, miren lo que se vino aquí usted, también son, miren eso, ay, lo ven hoy día allí, ah, bueno, ahí como la gente se vino ahí, entonces no sé qué paradas tienen, maña Carlita, maña Amarilla, de lo que les mando a regalar, pues, se lo agradezco nuevamente, y que Dios se lo pague, va, que todos los, eso se está haciendo, ayudarnos, y gracias a Dios, que le dé más vida y bendiciones, se lo agradezco a doña Carmelita, no, a tu bebé, que no la conozco en persona, va a estar un día, no, también nos vas a conocer por foto, dijo él, y gracias que, o la mudadita que lleva a mi nena, que paradas tiene, paña Carmelita, muchas gracias, muchas gracias por esta ropa que me mandó, si me gusta, si me gusta, si me gusta, ¿te gusta la cámara? tengo un gusto, tengo un gusto, bueno, eso no, que les guste hoy la ropa a ustedes, y esperando que verla en un video a doña, a doña María, pues, con esa ropa que se viene bien guapa, que se que va, entonces, este, y otra cosa que ya no queremos aclarar eso, va, espero que ustedes estén atentos a eso, le voy a preguntar aquí públicamente, este, a doña María, que me dijeron que le preguntara si ella realmente le pegaba o no le pegaba al chino, ella va a decir, va a aclarar, y Dios sabe lo mejor que cada uno de nosotros, va a ustedes, eh, pues, de eso es lo que yo estaba diciendo, este, lo que ella estaba diciendo, va, no, es un cura mentira, yo vi un pedacito de video de chino, va, que no esté mentiroso, porque nunca le toqué nada, mucho menos con un palo de estudo, porque ni a un perro se le pega, y ahora un cartón, que tampoco, no es mi entrenado, ni es mi hijo, ni es nieto, no, no es nada, solo nada más, se estuvo un par de días con nosotros, no fue todo el tiempo, ¿verdad? él tiene la mamá, y ni la mamá lo dejó abandonado, entonces, él por eso se fue con nosotros, pero yo, de tocarlo, no le he tocado el cartón, fue este, que no sea mentiroso, que diga lo que el papá le hizo, lo que el tono, también ni es papá, porque este tono no es chino, ajá, que diga que el trato que le ha dado el tono a él, él sí, y allí si no dice nada, se quede callado, mejor que aclare las cosas, lo que el tono le ha hecho, eso sí, yo mismo me he dado cuenta. ¿De cuántos años lo agarró usted, llegó a su vida chino? Ya estaba grande, estaba como de, ah, más grande que ella, a ver, como lo que más que no crecía, el pobre pato, tenía como sus 14 o 13 años, ya, o sea, no vivió mucho tiempo con usted, no, no vivió mucho tiempo conmigo, ajá, como mire, pues, la Vicenta dice que de 11 años lo agarró ella, no, ya está grande, estaba grande, y él dice que de chiquito usted lo trató mal, y lo mandaban a trabajar, y usted dormía, y hasta las 10 de la mañana se levantaba usted, no, yo nunca me duermo esa hora, porque esa, es pura mentira, y ya le han pagado el chino, para que diga eso, porque yo a esa hora, yo ya no me duermo, yo me levanto a las 3 de la mañana, y yo a esa hora, ya no me duermo, ¿a quién le va a dejar sueño a las 10 de la mañana? Dios, guarda, qué calor hay, sí, no se aguanta, pero él así, por eso la gente, mucho dice, ¿cómo hizo, cómo hizo el terreno él tan chiquito? entonces usted lo agarró grande, sí, hasta grande, pero él no estaba, él estaba con la mamá, ajá, con la mamá, incluso él tiene una tía en San Juan Bautista, mi juez tiene una tía en San Juan Bautista, entonces ella, más que todo sabe muy bien, cómo es el portamiento de vitaminas, dijo, ajá, y pues, no, o sea, que es muy grande, y ya está aclarado a mi gente de aquí, ya nunca le pegó, y otra cosa, ya no lo agarró desde chiquito, ya tenía, ¿qué? ¿cuántos años? como, 13 años, como 13 años, y ya lo dejó de 15 años, como 12 años vivió con usted, sí, porque haciendo las cuentas, lo dejó de 15 años, porque el papel que ella tiene, está en el 2007, tenemos 2021, y él tiene 29 a 30 años, señorita, entonces, mi gente, entonces ahí está aclarado, espero que no haya malos entendidos con doña María, va, porque, como le digo, ante los ojos de Dios, uno, bueno, yo que me siento limpia, si dijera, va, doña María, que ante los ojos de un besito lindo, porque ella nunca lo tocó, pero, si él dice eso, va, y Dios se encargue de él, y lo que le dice el tono, ahí sí, porque con el tono lo amenaza, cuidadito, abrir la boca, cuando le ha puesto las escopetas en el pecho, que no va a ordeñar las vacas, ahí sí, no dice nada el chino, ahí bien tranquilito, y sí, se empató, se iba a las 3 de la mañana, a 3 y media, a ordeñar las vacas, a puro cinchazo, a puro cadenazo, agarraba el tono, ahí sí, porque yo soy testigo, en que incluso me metía a defender, y yo cachaba por él, por defenderlo, y ahora, ¿con qué le paga? sí, ahora, ¿con qué me paga? él también tiene un entrenado, mucha, y lo que uno siembra, hace cosecha, es cierto, si él está mintiendo, y después que un entrenado hable mal de él, se va a sentir mal, sí, se va a sentir mal, eso es cierto, entonces, él debería ponerse la mano de conciencia, y hablar con la verdad, y no con mentiras, siempre he dicho, yo, va, hablemos con la verdad, porque la mentira siempre sale de la luz, si yo digo, bueno, como le vuelvo a repetir, a ella le mandan algo, y no lo entrego, más de algún día, le van a venir a decir a ella, mire, si a ella le mandaron tal cosa, para usted no se lo vino a dejar, y ya van a venir los problemas, pero, ¿quién tiene la culpa? yo, porque pensando que ella no me va a ver, o no se va a enterar, uno se agarra de las cosas, pero no es así, de Dios no nos escapamos, ni gente linda, de Dios no nos escondemos, nos metamos debajo de la tierra, Dios nos va a ver siempre, así que, ya está aclarado eso, esperando que ustedes también comprendan, y sigan apoyando a Doña María, que no es así como él lo escribe, o como lo describen ellos, ustedes miran, va, yo creo que a ella se le nota la sinceridad, va, en su rostro, no se le mira que esté mintiendo, aquí el abuelo nos dijo en un video anterior, cómo lo trata su hija, me imagino que así ha sido Doña María también, así le gusta tratar bien a las personas, no mal, va, a ustedes, entonces, esperando que les guste este video, y gracias Doña Carmelita, Dios me la bendiga, le multiplique todo lo que está hecho por la gente que yo tengo en mi canal, usted es la única que me ha apoyado, ay, qué bonita de cabal, le quedó bien, tanteando su cuerpecito, si, va, ya está estrenando, ya está puesto la licla, el short cortito, es que como ella es delgadita, viene el lucho, el short es cortito, y se lo va a ir a medir, ¿ustedes cuánto llamían? 7 y medio, 5 y medio, 7, 7, nada más esperar que venga sexy ella, para que no se amadere aquí, es que se lo llamaría, no se quiere saber sexy, no, yo aquí estoy con ustedes hablando, ¿no? pues si chinito, disculpame si te enojas por eso, va chino, pero recapacita, si estás mintiendo, no mintas, porque todo sale a la luz, te imaginas, hay más personas que sean testigos de eso, y siempre vas a quedar mal, y eso pues no es bueno para uno, quedar como mentiroso, no es que esté en contra de ti, va, en contra de tu familia, pero las personas que tratan mal a sus hijos, no, no deberían de ser eso, yo es cierto, los hijos hay que corregir, lo que dice en la Biblia, en una mano al pan, otra al chicote, no dice el señor, eh, dale solo pan a los hijos, no, en la Biblia, es que tenemos que corregir nuestros hijos, sí, pero cuando, perdón, cuando este tono cayó preso, el chino estaba con la mamá, él cayó preso, ahí llegó la policía en la casa, aquí en San Juan Bautista, rodearon la casa, y yo estaba trabajando, viviendo, estaba yo a tortear, cuando a mí me llegaron a decir, que el posado que nosotros tenían, este, estaba rodeado de policía, se lo llevaron a las seis de la mañana, ahí en San Juan Bautista, baique ahí de la gran burra, dando hueco a sacarlo, lo saqué, y yo anduve así, arriba abajo en Mazatenango, y dándole maltrato, y todavía yo, y el chino no estaba, pregúntale a ver, que le pregunten, a ver si él vio esto, será que él anduvo conmigo, si él estuviera conmigo, el chino no estaba conmigo, no, no estaba conmigo, pues sí, que aclare todo, y también quería saber la gente, que usted supo el machetazo, pero ya cuando le pararon el machetazo, gente, yo creo que ya no había conmigo, ya no, ella vivía con la, con la Lidia, ya vivía con doña Vicenda, ya no da nada, porque si así fuera, ella declarara todo, a usted, como fue, ya no estuviera mintiendo, verdad, entonces, miren, así le quedó la ropita a la nena, no sé, espero que le guste, a doña Carmelita, como le quedó su ropita, aparte la liga a usted, entonces, ella va a ir ahí, a buscar un novio, muchas veces, yo no sabía, que tenía hermanito ella, porque si era sabido, pues se le había traído al niño, porque a mí no me gusta, agregar a alguien sin nada, pero, sería la próxima, que le traíamos al otro, añatecito, doña María, su ropita, porque cuando uno es abuelo, a todos los niños, los quieren por igual, entonces, así mi gente linda, espero que les dices, esta aclaración, y bendiciones para cada uno, se les quiere mucho, doña Carmelita, mil gracias, y que Dios me la abuela, le quiera que usted se encuentre, que Dios la cuide, entrar y salir a su hogar, de su trabajo, porque, por ese trabajo, que usted tiene, y se esfuerza, pues ayuda a las personas, como ellas, entonces, muchas gracias, doña Carmelita, y así nos vamos a ver, en un próximo video, mi gente linda, adiós, adiós,